Bienvenido a Puerto Rico, estamos aquí en Vivero Plantas de Caparra, oye, el destino Caleza pegado, estamos aquí en Caguas, bien cerquita, accesible, aquí tenemos a Juan Lín, él es el gerente de todo este super mega vivero que están viendo, que está espectacular, señoras y señores. Tenemos 20 años aquí ya, plantas de caparra, vendemos todo tipo de plantas ornamentales, vemos piedras, losas, estos decorativos, bromelia, todo lo que ustedes necesiten por aquí. Los muchachos siempre están limpiando sus plantitas, tenemos el riego constante, el abono en las plantas, es bastante exigente el área de limpieza ahí. Juan Lín, esto es increíble, es bello, es preso, es un paraíso, oye, este es el paraíso de las matas, de las flores, de todo. Por aquí es bien fácil, esto es el área de bromelia, tenemos áreas de bromelia para solos y para semisol también, esto está de moda. Déjame ver, la suculenta, pero que se come, a las personas le encanta un montón el área de suculenta. ¿Cómo llegamos aquí? Si estamos en Caleza, la número uno, ¿cómo llegamos aquí? Fácil, la número uno de Caleza está por ahí, entrando por ahí, la maniqueta, de ti, está dos minutos. ¿Ya está? Llegaste. Súper. Pues aquí tenemos líneas de tiestos decorativos, tenemos líneas glaseadas, tiestos bien bonitos, tenemos líneas livianas, modelos italianos, esta es una área de nuestros tiestos decorativos que representa nuestra compañía. Definitivamente, amigo que me está escuchando, oye, cuando llegues aquí, cuando llegues a este super mega vivero, aquí cerca, en Kinkaguas, vas a tener el descuento de Caleza Card, oye, aquí se vende bien económico y con un descuento adicional te vamos a poner a gozar, así que, Juanlin, esto está super. Aquí te puedo presentar productos para fertilizar cualquier tipo de planta, que productos yo puedo utilizar para combatir cualquier tipo de plaga, ya sean querezas, ya sean insectos, ¿verdad? Y los problemitas que a veces tenemos en otras plantas. Claro. Plantas de caparra definitivamente es destino, ¡Caleza!